Antes de comenzar el vídeo gente, quiero deciros una cosa y si veo que este vídeo tiene muchísimo like y todo el mundo que lo está oyendo lo apoya Pues próximamente os traeré más filtros de tradeo que me lo estáis pidiendo y más inversiones al canal, así que dejarle un like y vamos con este vídeo Compra tus monedas en SSGOL y recuerda que con el código SUPER obtendrás un 5% en vuestras próximas y futuras compras Ya sabéis, elegid las plataformas que queráis, simplemente escogéis las monedas que necesitéis y le agregáis al carrito Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal y hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a enseñar una especie como de inversión que vamos a estar haciendo para este martes Y aparte os traeré unos jugadores extras los cuales diría yo que son buenas inversiones de cara a estos próximos SSG Porque se pedirán seguramente en alguna plantilla MDs, delanteros y se necesitarán jugadores de otras nacionalidades, no de la misma liga Vale, entonces muy importante que todos los que estéis viendo este vídeo le dejéis un like para hacerme saber si os gustan estas inversiones y seguir trayéndolas prácticamente cada semana Es algo muy importante y que yo valoro bastante y si veo que los vídeos son muy apoyados querré seguir subiendo más Así que antes de empezar con el vídeo os voy a enseñar una cosa y la cosa es esta, vale Se supone que las primeras marquesinas de la Champions salieron 2-3 semanas después, vale, y esta semana hay Champions, vale Entonces, bueno, pase de grupo y tal, no, pero aún así podrían salir partidos de marquesinas de la Champions Lo veo un poco complicado, pero lo más seguro porque como veis por aquí ya ha salido el PONT, vale Ya ha salido el PONT de la Bundesliga en esta semana, bueno, hace dos días, un día más o menos, no ha salido hace prácticamente nada O sea, creo que ha salido ayer, vale Entonces, esto, como veis por aquí, sacarán más SC de 1-2-1, todo lo que sea lo mejor estos días Y probablemente tengamos otra vez que se repita lo de las marquesinas de la Champions, vale ¿Se volverá a repetir? No lo sabemos Puede ser incluso que no se repita, vale, o salga la semana siguiente o la siguiente Ya estáis viendo aquí los partidos, vale En estos casos, pedían jugadores sin más de lo que es de la Bundesliga, o sea, de la Bundesliga, de lo que es el Bayern Pedían jugadores alemanes y de Inglaterra y pedían, por ejemplo, también jugadores del Totten, vale Y luego, en el otro partidito, como podéis comprobar, pedían cartas raras, o sea, cartas únicas de la Liga Santander y todo esto Bueno, esto es uno, vale, esto es uno Ahora, la cosa es, mirad esto, vale Sacaron SBCs, vale, sacaron SBCs que valían 15.000 monedas ¿Y qué pedían? Como siempre os digo, jugadores raros y jugadores no raros Esto es algo que a mí siempre me está sorprendiendo Porque sabéis que cada semana, cuando bajaba, nosotros invertíamos Y cuando salían, subían prácticamente 1.000 monedas cada una Dependiendo de las cartas que está llevado, más profit o menos profit Incluso hay veces que subían 3.000 monedas más Y es lo que me sorprende bastante, porque son profit aseguradísimos Luego, salió otro SBC de la Champions y pidieron cartas UCL raras, vale Otra vez una carta UCL Entonces, esto me da a mí la sensación de que podemos invertir con ellas y sacar profit, vale Muy importante, dejad un like a este vídeo para saber si os gusta este tipo de contenido y seguir trayéndolo, vale Bueno, las primeras cartas que os voy a enseñar, vale, es estas, vale Primero, Orbán, lo tenéis que fichar sí o sí, vale, sí o sí Por un precio de 500 monedas máximo 500, 550, no más Empujas se puede 100%, porque de hecho, ya os digo yo Que las cartas que os voy a enseñar ahora después Vale, las cartas que os voy a enseñar ahora después en la propia Play Estaban, o están por más o menos 800, 700 Y las estoy llevando de carta empuja, vale Hay menos cartas en sí, pero se puede Entonces, siguiente carta Estupiñal, lateral izquierdo de la Liga Santander Con una nacionalidad de, bueno, de Ecuador, vale En este caso, como podemos comprobar por aquí Esta carta me parece muy interesante Porque si se piden jugadores de la misma liga Y, por ejemplo, 3 del mismo país Deberíamos de poner, por ejemplo, este jugador Y este jugador aumentaría mínimo, mínimo, mínimo A 2000 monedas Entonces, muy importante que invirtáis todo a descarte Para así no tener ningún riesgo Entonces, esta por 500 máximo también Samu Cachillejo Otra carta que años anteriores, madre mía, el beneficio que daba Subía hasta 5000 monedas Era algo espectacular Y es por eso que esta carta también os diría Que por menos de 700 monedas Es un precio súper, súper bueno Snipe, empuja, como queráis Se puede Y otra carta también, esta de Vinicius Como podéis comprobar, pues tiene su otra carta Que ya está en un precio subidito Pero esta carta me parece muy interesante Porque es media 79 Es de la Premier y encima brasileña O sea, tiene todas, todas las de ganar En el hecho de subir de precio En caso de que pidan más de lo mismo Jugadores de la misma liga 5, pero 3 de la misma nacionalidad O solo se pueden poner 3 nacionalidades O tienen que poner 3 nacionalidades mínimo Y así Entonces, estas cartas Pues lógicamente van a subir Por eso, esta carta es la única que os diría Que invirtieseis por menos de Bueno, a total descarte Si esta por 550 Pues la invertimos por 400 o 350 monedas Que el mínimo es 350 Invertimos 350 Y no tenemos ningún riesgo De hecho, creo que esto es lo más fácil que hay Y ahora Antes de seguir con el vídeo, gente Quiero promocionar el Telegram gratuito Que tenemos del canal Donde informamos De todos los nuevos que van SBC que van a salir al momento De todas las cosas prácticamente Que tenemos a diario Nuevo SBC Nuevo tradeo Inversiones para vender Los directos que hacemos en Twitch Los vídeos que subimos a YouTube Por si YouTube no te notifica O sea, hacemos prácticamente de todo Y aparte Varias veces al mes Lo más probable es que os pase También algunos que otros traditos Para que tengáis también exclusividad por ahí Así que unirse al Telegram Que lo tenéis abajo en la descripción Totalmente gratis O sea, no cuesta nada Simplemente tenéis que entrar al link O tenéis que tener la aplicación del Telegram Y entráis y os metéis en el grupo Que estamos aquí prácticamente todo Y dentro de poco ya os digo Que tendremos el canal de charla Otra vez abierto Así que unirse Y también el Discord abajo en la descripción Gratuito Que hay ahí charla Y hay de todo Para que podáis hablar entre vosotros Así que seguimos con el vídeo Estas son las cartas UCL en los raras Y en este caso podéis comprobar Que estas cartas Están en el mercado Por 800 monedas Estas dos concretamente Estas están un poco más caras Porque de las ligas que son Pues lógicamente están un poco más caras Pero estas dos Me las estoy llevando Por 400 monedas Actualmente están por 800 Y algo Entonces Intentar hacerle Métodos puja No fichéis por más de 500 600 Porque luego cuando salgan Todas de golpe Otra vez todas las cartas De estas De UCL en los raras Pues seguramente Bajen cerca de incluso 400 monedas Por eso yo estoy invirtiendo A 400 Porque después saldrán Un montón de cartas UCL Y ahora lo otro Son las cartas raras Que en este caso Podéis comprobar Que también pone 0 monedas Pero están mínimamente De todos los precios Que he visto De todas las cartas Están por 1200 Monedas Entonces Las cartas Si podéis ficharlas En sniping De UCL Por 800 900 monedas Perfecto Si podéis fichar Las cartas Norradas Por 400 Empuja Perfecto también Y ahora Nos vamos a ir a la play Para que vosotros veáis Que me he llevado Algunas que otras cartas A descarte Y que no miento Y no tengo por qué mentir A nadie de los que me estéis viendo Este vídeo Así que vamos con ello Y como podéis comprobar Vamos a ir un momentito A objetivos de mercado Y podemos ver Vale Podemos ver Que me he fichado Un par de cartitas Vale Las demás no se pueden Porque me las han quitado Pero en este caso Podéis comprobar Que estas cartas Las he llevado A descarte Total Están por un precio Cerca de 800 O algo así Ya os digo Que la gran mayoría de cartas No todas que empujéis Os las quitarán Pero ya os digo Que yo por lo menos Me he llevado algunas De cara a estos próximos SBC En caso de que salgan Pues tener algunas Y poder sacarle algo de provecho También os digo Que Joccielny En mi opinión Es una muy buena carta Porque media 79 Ya estáis viendo Que la liga y toda compañía Francés Siempre el año pasado Hemos tenido unos precios Súper altos Y yo lo estoy fichando Por 650 monedas Empuja Todo lo que puedo Para así cuando salgan 9 SBC Venderla Y sacarle mucho más beneficio Hace poco estuve Por 2500 Así que perfecto Y bueno gente Básicamente Este ha sido el vídeo de hoy Invertir a total Descarte Sin riesgo Así no tenemos Ningún riesgo De perder moneda No tenemos ningún riesgo De jugarnos Así tener un riesgo En si que dices tú Mira esta carta Me la estoy jugando Y le puedo perder moneda No 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 Prácticamente con todas las cartas Que estamos invirtiendo Todas son a descarte Todas No tenemos ningún riesgo De perder nada Y de hecho Creo que es algo Súper 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 Fundamental Que tengamos En estos vídeos Porque estas inversiones Dentro de poco Salgarán Y darán mucho profit Y otra cosa Antes de irme Que mucha gente Me diría Súper Sacar a marquesina De la Champions Está complicado Porque hay muchísimos partidos Que probablemente Si saquen alguno O directamente Saquen dos partidos De marquesina De la Champions Y ya está Pero nosotros Tenemos ya inversiones Hechas de cara A estos próximos SBC Que aunque no Hagamos inversiones Con las marquesinas De la Champions En si por lo menos Ya tenemos algo Con lo que podemos sacar Beneficio Que eso es algo Muy pero que muy Pero que muy importante Así que Todo lo que estéis viendo Este vídeo Muchas gracias Por darle like Por suscribiros Y por estar ahí Y nos veremos En la próxima Y en próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!